A pesar de la disminución de los embarazos en las niñas y adolescentes de la ciudad, las cifras presentadas durante el 2014 son desalentadoras. Precisamente cuando iniciamos el COMPES en 2012, teníamos unas cifras bastante altas. Estamos manejando 12.000 niñas al año menores de 18 años embarazadas, cifras reconocidas a través de las IPS y EPS, cifras en las cuales ya las niñas culminan su embarazo y logramos entre el 2012 y el 2013, con un trabajo muy arduo, de 11.175 a 10.400 menores de embarazadas. Es decir, una reducción del 31.8%. En lo que va corrido el año llevamos una cifra aproximada de 8.000 niñas que han quedado embarazadas y por eso estamos vinculando inclusive a la Fiscalía, porque es delito quien deje embarazada una niña menor de 14 años. La vigilancia de los padres y una adecuada formación en educación sexual así como el seguimiento y control del uso de las redes sociales son parte de las recomendaciones entregadas. Deja de ser preocupante, todavía tenemos niñas que están teniendo bebés a los 9 años. El más importante es el acompañamiento, los valores en los padres, el amor, el respeto, el cuidado hacia nuestras niñas, que estén por favor pendientes de ellas, porque una niña está muy expuesta a muchas situaciones. Estuvimos en la semana de prevención de embarazo en septiembre y estuvimos también hablando del ciberacoso y del ciberbullying, el tema del internet ahora que nos ha incrementado también estas cifras de embarazo porque por estos medios de comunicación incluso ayer estábamos viendo que un papá estaba pendiente de su hija que tenía 10 años y en el internet se colocó como una niña de 18 años, entonces el papá se dio cuenta y le colocó camisetas para aclarar que ella tiene 10 años. Entre los sectores de Cúcuta con mayor número de adolescentes embarazadas están el aeropuerto y Atalaya. En algunas comunas de la ciudad como Atalaya y como el aeropuerto que hemos detectado unos altos índices y estamos haciendo el seguimiento a esas menores de edad, acompañamiento a los embarazos, en toda la etapa del embarazo y seis meses después para prevenir que esa niña que ya quedó embarazada muy pequeñita no sea abandonada y no vuelva a caer nuevamente en un nuevo embarazo a tan temprana edad. Las diferentes instituciones unirán esfuerzos para crear un programa denominado Cambiando el Mundo donde las entidades de salud, universidades y colegios promoverán el respeto a los derechos de jóvenes, adolescentes, niñas y niños.